Queremos agradecer a la organización de Juan Pablo, los Cali sucias son una bestia, somos mejores. También, qué bacán que en el trayecto del concierto hayan amenado tantas bandas que se participan chicas. Aguanten Pussy Power, porque sin ustedes, sin este tribunal no existen mierda. Eso, y bueno aquí con todo el cariño y el odio, amor y odio, malditos. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bajate! 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 Ok, vamos a hacer una rifa para la persona que está aquí. Un tape del nuevo demo de Anticoncepción. Así que voy a escoger un número de alumna. ¿Cuánto? ¡Feliz! ¡Feliz! ¿Y usted lo madre? ¡Feliz! ¡Feliz! El seis, 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 obvio! ¡Feliz! Ok, proseguimos. Esto es ¡Gruuu!! ¡Gracias! ¡Feliz! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, no! 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 ¡No, 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 no, no! ¡No, 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 no!